¡Suscríbete al canal! Las series son un conjunto de elementos que se relacionan entre sí de acuerdo a un patrón. ¡Qué bien! Cuando hablamos de elementos, ¿qué son los elementos? Son aquellos que tenemos como dibujo que podemos observar. Por ejemplo, el patrón de esta serie que vamos a observar aquí, tenemos las figuras geométricas donde tenemos el triángulo, el círculo y el cuadrado. El triángulo lo tenemos de color azul, el círculo de color naranja y el cuadrado de color verde. ¿Cómo hacer una serie? Tenemos que tener en cuenta sobre los enunciados. Cuando hablamos de la serie, podemos decir, realice una serie con los elementos completando nueve elementos. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Nueve elementos vamos a hacer series. Entonces, decimos, si tenemos triángulo, círculo y cuadrado, ¿qué le sigue si este es el patrón? El triángulo de color azul, porque es el patrón que me está dando. Realizo mi triángulo. Después te dice que tengo que seguir el patrón. ¿Cuál es el patrón que le sigue después del triángulo? El círculo. Realizamos el círculo. Muy bien. Y luego, ¿qué sigue? El cuadrado. ¿De qué color está el cuadrado? El cuadrado de color verde. Nuestro cuadrado. Muy bien. Pero nos dice que tenemos que hacer nueve elementos. Es decir, que nos falta una serie más. ¿Qué nos sigue? Triángulo, círculo, cuadrado. Triángulo, círculo, cuadrado. ¿Qué nos sigue? ¿Qué nos sigue? El triángulo de color azul. Luego, el círculo. Ajá. Luego, el círculo, ¿qué nos sigue? El cuadrado. Podemos observar que hicimos una serie de nueve elementos. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo por aquí, donde tenemos unos corazones. Pero, ¿cuál es la diferencia de los corazones? ¿O cuál es el patrón? Los tamaños. Tenemos corazón grande, corazón mediano, y corazón pequeño. Muy bien. Si tenemos el patrón después del pequeño, ¿qué nos seguiría? El corazón grande. Muy bien. De color morado, porque fue el patrón que tengo. Muy bien. Muy bien. Después del grande, ¿qué me sigue? El mediano. Luego nos sigue el pequeño. Vamos a hacer esta serie de seis elementos. Podemos observar que seguimos el patrón. Grande, mediano, pequeño. Grande, mediano, pequeño. Así podemos realizar cualquier serie de elementos que tengamos en casita. Muy bien, mis niños. Espero que con esta clase puedas realizarme la actividad que está en la página. Me envíes tus evidencias y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! Gracias por ver el video.